De primera el día de hoy, en este caso con una presencia especial aquí en estudio, contamos con la presidenta de la Federación Venezolana de Surf de este deporte, Taina Luna. Bienvenida, Taina. Vamos a hablar justamente de un evento muy importante que van a realizar el próximo fin de semana. Bienvenida aquí a tu casa Globovisión. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, vamos a estar próximamente el día 5 y 6 en nuestra primera válida nacional, que va a ser en la punta de los Caracas. La mejor ola para los surfistas de nuestro país. Sin duda. Está en los Caracas y bueno, ahí vamos a tener un completo la primera válida nacional. Seguro que sí, bueno, vamos a estar bien pendientes de lo que va a ser esta válida tan importante para el deporte olímpico aquí en Venezuela, para este deporte que sin duda alguna está tomando seguidores en nuestro país. Justamente conversábamos fuera de cámara de lo que va a ser esta válida que va a incorporar la participación de 300 atletas y de lo complicado incluso que es también realizar en este caso una válida como lo es en este caso venezolano, como lo señalábamos. Y hablando justamente de lo que es el desarrollo de este deporte en nuestro territorio, en nuestras costas venezolanas. Pero no es fácil, como lo señalábamos, realizar un evento de este tipo, por supuesto también en tiempos de pandemia. Requiere todo un proceso de organización y además con las medidas de bioseguridad necesarias. La costa, para seleccionar los mejores atletas de cada costa, hacen sus chequeos regionales y luego estos son los atletas que nos van a acompañar en las válidas nacionales. Estamos aproximadamente de 200, 250 atletas que van a estar participando en esta válida nacional. Contamos con unas 6 modalidades, como es tabla corta, bodyboard, padel, el drogning. Vamos a tener esas 6 modalidades ahí y bueno, los mejores atletas. De hecho, uno de nuestros atletas que nos van a acompañar son los que están en ruta a Tokio y para la última clasificación que va a ser en el próximo evento, que es El Salvador. Exactamente. De hecho, comentábamos acerca de lo que es la importancia de la organización entre entidades, tanto del Estado como privadas, la organización para este tipo de eventos y la importancia de la unión en distintas instituciones. Nos tomabas como ejemplo también El Salvador. Hablabas de que el Ministerio de Cultura, el Ministerio también de Turismo y en este caso el Deporte, se unen para propulsar la práctica de dicho deporte, por supuesto, porque engloba también el tema turístico y ecológico. Sí, realmente la trayectoria que está haciendo El Surfi en El Salvador para mí es muy importante y lo tomo como... Entonces, es un llamado de atención a nuestros ministerios, a nuestras empresas privadas, a unirnos, a que el deporte, además de salud, además de muchos beneficios que da, pues emana muchas cosas y podemos unir muchas cosas. Anteriormente Venezuela con el turismo pues era muy importante y creo que uniendo lo que es los deportes acuáticos, algunos deportes que llaman mucho la atención en nuestro país, podemos hacer muchísimas cosas importantes. Claro que sí, yo creo que también es posible rescatar este tipo de actividades, tanto el potencial turístico, el motor turístico en nuestro país a través de la actividad deportiva, también como tú lo señalas. También, sobre todo, el tema ecológico, quiero resaltarlo porque a través también de sus cuentas en redes sociales de la Federación Venezolana del Surfi o de tu cuenta personal, hemos visto que cada actividad que realiza justamente la federación o en este caso el grupo deportivo del Surfi, engloba también lo que es la práctica ecológica y bueno, el llamado a la conciencia, vemos también que hacen estas jornadas de limpieza de sus playas y justamente es el llamado a la conciencia del medio ambiente, de poder preservar sin duda alguna nuestras playas tan bonitas, tan importantes que son para nuestra práctica deportiva. Sí, nosotros el año pasado hicimos un trabajo extraordinario que se llamó la Ola Solidaria, realizamos unas 12 brigadas ambientales en toda la costa del país, lo que es desde Falcón hasta Sucre, tuvimos apoyos de algunos atletas, tuvimos apoyo de la Fundación Ambientalista y eso hizo generar para este año trabajar sobre la ecología y el deporte, además de tener unos cargos internacionales que nos abren puertas a todo lo que es la ecología y a todo lo que va unido con el deporte y obviamente creo que la pandemia en el 2019 nos deja una gran enseñanza de que somos parte de la tierra y le debemos a la tierra muchas cosas y estamos aquí simplemente prestados a ellos a defender todo lo que es nuestro ambiente y nuestros animales y ahí por supuesto nuestra cancha deportiva que es la playa, entonces es parte de eso, no solamente el surfista sino solo toda una gran cantidad de deportes que pueden decir a qué hago por mi cancha deportiva, a qué hago por nuestras playas, entonces bueno, eso es parte de lo que hizo la federación el año pasado y que hacemos un llamado de atención a todo el público. Claro que sí, hablando específicamente de lo deportivo, este evento tiene una puntuación, un ranking que va a ser importante para estos atletas, se va a puntuar, además vienen otros eventos durante el año. Sí, tenemos cuatro paradas, son las cuatro válidas nacionales, eso suma rankings y da una totalidad a final de año, se escogen los mejores atletas y son los que nos representan fuera del país en diferentes eventos internacionales. ¿Lo escogen con estos eventos? Ok, y nos estarán representando, ¿cómo está Venezuela en la clasificación olímpica de cara a Tokio? ¿Aún hay posibilidades de clasificar a los atletas? Sí, tenemos nuestro último momento que es en mayo, en El Salvador, es el mundial, es nuestra última clasificación, ahí tenemos una plaza para cuatro masculinos, tres femeninos, vamos a llevar la nómina completa, de hecho vamos a llevar la banca, como se dice, para ver dentro de, vamos a estar un tiempo en El Salvador, posiblemente eso es lo que tenemos esperanzas de salir antes, una preparación antes y previa y allá se va a elegir cuál es realmente el equipo, dependiendo de la ola, que nos va a representar en ese mundial. Esa es nuestra última clasificación, ahí tenemos muchas posibilidades, de hecho tenemos a Panterita, que va a estar ahí con nosotros. Te iba a preguntar justamente por la parte de los atletas destacados. Sí, tenemos a Panterita, tenemos a Lolo Bellorín, tenemos a Nono Pereira, muchos de nuestros atletas no están en el país, tenemos solamente, nos queda Roxani Álvarez, Rosaura Álvarez, Bárbara, pero los demás atletas casi todos están fuera del país. Y Venezuela ofrece también, digamos, ese roce competitivo en el sentido de las playas, las olas, digan, no sé, cómo se le puede decir, la dificultad de cada ola para practicar o también se necesita practicar afuera. No, realmente yo pienso que el surfe necesita salir afuera. Ok, por eso la apoyo. Y tener el oleaje que realmente necesitan para estas competencias. Venezuela tiene una ola de tres, cuatro pies cuando vamos. En caso de enfrentarse a este tipo de temperaturas, trajes de neopreno, que quizás para que conserven el calor, que obviamente no son nada económicos, este tipo de indumentación. No pasó, en el Panamericano fuimos, cada atleta llevó cuatro tablas y a la competencia solamente le quedaba una. Porque en plena, en plena, este fogueo, pues se parten las tablas. Sin duda alguna, bueno, por eso también ahí otra vez hacemos el llamado a que apoyemos sin duda alguna este deporte. La organización de esta primera válida nacional, los Caracas, reiteramos del 4 al 6 de febrero. Nos queda un poquito tiempo allí para hacer el corte, pero vamos, tenemos muchas preguntas de lo que va a ser esta válida. Quisiéramos saber lo difícil que ha sido organizar esta válida tan numerosa de atletas, cuerpo técnico, logística, también todo lo que engloba poder, digamos, sacar el pecho y poder llevar a cabo este certamen. Sí, nada fácil tener una válida nacional en este momento. Tenemos doble escenario, porque para que el evento no se dé en cuatro días, sino lo hacemos en dos días, tenemos doble escenario, doble tarima. Una de jueces, casi 25 jueces, son jueces certificados nacionales e internacionalmente. Son los mejores jueces de nuestro país. Entonces, está una tarima donde va un evento y otra tarima. Entonces, tenemos un doble evento dentro de la misma playa. Buenísimo, este evento que va a contar allí entonces con esta participación, que esperemos poder estar allí también presentes, dándole la cobertura. Nosotros también queremos saber cómo se están preparando para este evento, ya que el tema de la pandemia ha cambiado el panorama de todos los escenarios deportivos, inclusive también estos escenarios abiertos. Pero al regreso también vamos a conversar justamente de lo que ha sido esta organización, los temas de bioseguridad, porque mucha gente se hace la pregunta de cómo se realiza un evento de surf durante la pandemia. Al regreso seguimos con mucho más. Aquí en primera página estamos hablando de surf, de esta válida que va a tener lugar el próximo fin, con la participación allí de atletas de Aragua, Anzuategui, Distrito Capital, Carabobo, Falcón, La Guaira, Miranda, Nueva Esparta y Sucre. Que conversábamos justamente en el bloque anterior, Taina, acerca de las medidas de bioseguridad que se han tomado para la realización de este evento. Sabemos que estas condiciones de la pandemia han cambiado los escenarios deportivos y cómo lo asume también el surf en nuestras costas. Sí, vamos a tener unas medidas de seguridad. Cada estado va a estar separado, va a tener un estado para ellos. Además, este es su tapabocas en todo el evento. La separación de cada uno, así que vamos a tener desde que comienza el evento un sistema de bioseguridad. ¿Puede acercarse la gente al evento? Sí. Además que es un evento deportivo y familiar, donde puede compartir la familia con el atleta. Podemos acercarnos todos también, el equipo de primera página. Rosa dijo que ya va a intentar practicar también en la tabla corta. Estás invitada. Estás invitada, Rosita. Ah, buenísimo. Nuestra compañera Rosa también quiere ahí colocar a estos nuevos atletas, a nuestra generación de relevo. Para los niños y además para los adultos, el pádel, que es el que rema sobre la tabla, es genial. Perfecto. ¿Las modalidades en qué consiste cada una? Sabemos que hay cuatro rápidamente. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? El bodyboard, la tabla corta, el pádel, el longboard, dependiendo de la tabla y dependiendo del tamaño de la tabla. Por ejemplo, el pádel va sobre la tabla con unos remos, esa es una modalidad que se hace una ruta, de hecho la vamos a tener en los Caracas, es una de las modalidades para mí más bonitas. Entonces estamos retomando todo eso de el bodyboard, tabla corta, longboard, esas son más o menos las modalidades. Van a tener un evento de apertura en lo que va a ser esta válida nacional, ¿no? El cuatro. Sí, tenemos la ceremonia de arena, la ceremonia de arena lo hacen en los eventos mundiales y ¿qué es lo que queremos? Que el atleta junior sepa lo que se puede hacer afuera cuando vamos a representar a nuestro país. Entonces llevan la arena de cada estado, cuando vamos afuera llevamos la arena, la mejor arena de nuestro país. ¿Qué simbólico? Se hace como especie de donde ponemos la arena y va colocándose una sobre la otra con la bandera de su estado. Muy sublime, muy bonito eso. Qué bueno. Bueno, justamente ya vamos a estar esperando entonces lo que va a ser este evento. La gente que quiere practicar surf, ¿cómo puede hacer? ¿Puede comunicarse con la propia Federación Venezolana de Surf? ¿Pueden guiarlos? Estamos abiertas por las páginas de la Federación, pero además en toda la costa de nuestro país, La Guaira, Miranda, vas a conseguir miles de clubs que los pueden apoyar y pueden estar ahí dándole el primer entrenamiento de lo que es el surf. ¿Cuál fue tu especialidad o cuál es tu especialidad en el surf? Bueno, yo realmente vengo desde natación. Ah, bueno, pero relacionada a las aguas. Aguas abiertas, nadé muchos años con lo que es la natación en aguas abiertas y recuerdo un día que la Federación estaba céfala y la doctora Élida, vicepresidenta del Comité Olímpico, me llama y me dice, mira, Taina, esto hay que organizarlo. Y bueno, de ahí en adelante comenzamos lo que son los clubs, las asociaciones. De hecho, la Federación estaba así, un club, o sea, tenía club, pero no tenía asociaciones y bueno, ya se han ido retomando todo lo que es la organización. Y bueno, ya llevamos un trabajo muy grande de la Federación. Disculpa mi bombardeo de preguntas, pero es que se me siguen surgiendo otras. No, no, no te preocupes. Las próximas válidas, ¿dónde se van a dar en el año? Ok, tenemos la segunda válida que va a ser en el mes de entre abril y mayo, va a ser entre Cuyagua o Choroni, todavía están discutiéndose en Aragua cuál es la localidad. Luego vamos a tener una que va a ser en Miranda, en Chirimena. Y culminamos posiblemente otra vez en los Caracas. Pero además tenemos una buena noticia internacionalmente que hay un evento junior de la Confederación que estamos solicitando que se haga un evento aquí sub-10 a sub-12. Para estas nuevas incorporaciones, bueno, como dicen los niños que quisieran participar, como lo dice nuestra compañera Rosa, quisiera también incorporar a sus muchachos a la generación de relevo allí para el surf venezolano. Es posible que este año Venezuela pueda tener un evento internacional de surf aquí en nuestro país. Ojalá, en nombre de Dios se dé, por supuesto, y toda, como lo decíamos, la unión también entre los organismos que permita realizar estos eventos. Las coordenadas para seguirlos, para estar allí bien pendientes de lo que va a ser la actuación de esta primera válida nacional de surf. Sí, bueno, tenemos nuestras páginas por el Instagram, el Facebook. Sí, allí las veíamos justamente. Bueno, aquí te lo tengo, arroba bzlapisofbsurf en Instagram, ¿no? Y tu cuenta personal, en este caso, es una cuenta de la presidenta de la Federación Venezolana de Surf, Taina.Fernández. Sí. Allí entonces podemos seguirlos también en toda la actuación de lo que va a ser esta primera válida. Taina, muchísimas gracias por tu participación, por la recepción también para esta entrevista y la invitación, sin duda alguna, para este evento del 4 al 6 de marzo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Aquí, bueno, ya lo saben, también esta casa de los deportes acuáticos también en Globovisión y ya vamos a estar bien pendientes de lo que va a ser esta actuación, de lo que va a ser esta primera válida nacional de surf, evento de ranking puntuable hacia de cara a los Juegos Olímpicos, sin duda alguna. Vamos a cerrar nuestro evento, nuestro repaso deportivo del día de hoy, también analizando información o dando la noticia de lo que va a ser justamente otro evento que tendremos este fin de semana, va a ser la válida nacional de ciclismo en su modalidad BMX, que contará con la presencia de nuestro atleta clasificado a los Juegos Olímpicos, Daniel Ders. Esto va a ser en el Parque Naciones Unidas también todo este fin de semana, sábado y domingo. Allí estaremos entonces contando con la presencia de nuestro campeón panamericano, Daniel Ders, que vemos en imágenes allí, justamente preparándose para este evento que lleva su nombre, que por cierto nos indicaba también Taína, va a estar presente en esta válida del surf nacional la próxima semana. Bueno, con esto entonces nosotros vamos a completar nuestro repaso deportivo, el día de hoy agradeciéndoles su sintonía, sin duda alguna, también a través de nuestra señal en vivo en YouTube. Así vamos a culminar, también seguimos con más información, nos esperan los muchachos allí en nuestra mesa principal. Bueno, ya estamos por culminar este programa, este viernes 26 de febrero, nos quedan solo dos días para terminar este mes de la...